La maldición de Glee Las maldiciones de series y películas son muy populares y se van formando con una serie de eventos macabros que van formando la leyenda y la maldición. Le ocurre a Superman, a Batman, incluso se dice que hay una sobre los hombres que anunciaban Marlboro. Sin embargo, en esta ocasión los recientes y lamentables sucesos ocurridos a la intérprete estadounidense de origen puertorriqueño que daba vida a Santana López en la serie de Glee y que fue reportada como desaparecida desde la tarde del miércoles, abre de nuevo la especulación de la maldición de la serie. Conozcamos los detalles, soy César Buenrostro y el canal Evidencia X Investigación. Sonados han sido los casos de excesos que han truncado la vida y la carrera de algunos de los protagonistas de la exitosa serie Glee, que a pesar de ya no estar al aire, sigue vigente por esta supuesta maldición que pesa sobre ella. El más reciente suceso confirmaría la supuesta maldición, la desaparición de la actriz Naya Rivera. La historia, que seguro ya conoces, ocurrió este miércoles cuando la policía de Ventura, un condado al norte de California, buscaba a la actriz luego de recibir una llamada de emergencia, horas después de que ella misma alquilara una embarcación de recreo junto a su hijo en el lago Piro. Su pequeño fue hallado solo y de acuerdo a los testimonios policiales, solo dijo que su mamá había asaltado y ya no regresó. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió, pero ya se da por perdida la actriz y se suma esta desgracia a la maldición de Glee. Pero comencemos desde el inicio. La exitosa serie se estrenó en 2009 y lo que en principio parecía ser una serie normal y la cosa bonita, porque solo habría jóvenes involucrados con preocupaciones propias de su edad, todos ellos desconocidos inicialmente, pero con un éxito que pronto haría que estuvieran de gira y presentaciones profesionales. Estas premisas, más allá de una supuesta maldición, mezcladas con algunos problemas personales, hicieron que algunos de sus protagonistas no soportaran el éxito y terminaran sus vidas con un final bastante trágico. Para comenzar en estos problemas, hablaremos de estos casos relacionados con el de las actrices Lea Michelle, Heather Morris, Becca Tobin y Melissa Benoist, quienes fueron hackeadas en 2010 y cuyas fotos íntimas fueron filtradas por toda la red, acción que por supuesto afectó bastante a las actrices en su reputación y en su psicología. Otro que tuvo un final triste, Corey Montaite, cuyo cuerpo se encontró en 2013 en un hotel de Vancouver. El fallecimiento del actor de tan solo 31 años se debió al abuso de sustancias. Montaite había estado internado en un centro de rehabilitación para recuperarse de una adicción que arrastraba desde los 19 años. Cinco años después llegaría otra tragedia. Mark Salin, quien daba vida al personaje de Noah Pock, más conocido como Pokerman, se quitó la vida tras ser el centro de un escabroso asunto en el que le declaraban culpable de porno infantil y de violación a su expareja. El actor fue detenido en diciembre de 2015, cuando los investigadores encontraron en su domicilio más de 50 mil imágenes y 600 videos con temáticas de este tipo, delito por el que se enfrentaría a una pena de cárcel de entre 4 y 7 años, además de tener que pagar a sus víctimas y ser incluido en el registro de acosadores. Otro tema que se considera dentro de la maldición es el ocurrido el año pasado, cuando se destapó el caso de maltrato de pareja por parte de Black Jenner a su expareja también de reparto de la serie Melissa Benoist, quien interpretaba a Marley Rocks, actualmente protagonista de Supergirl. Por otro lado, en los problemas de los protagonistas, Samantha Ware acusó de racismo y microagresiones a la actriz Lea Michelle durante el rodaje por su compañera de reparto, quejas a las que se unieron otras actrices provocando que Michelle tuviera que llegar a ofrecer disculpas públicamente por su comportamiento en el pasado. De hecho, la actriz Naya Rivera comentó en alguna ocasión el infierno que era trabajar con ella. Al final de todo esto y ver todos estos detalles, queda preguntarnos si estos hechos son suficientes para considerar que hay una maldición en el reparto de Glee. Como hemos visto y notado por supuesto, hay unos detalles llamativos y es que los protagonistas de estas supuestas maldiciones se repiten en varios casos y en algunos no han terminado tan mal después de Glee. Incluso actores como Grant Austen y Melissa Benoist, mencionada aquí mismo, gozan de un protagonismo en sus series respectivas. Para el total de actores que han pasado por esta serie, sin duda seguirán saliendo más maldiciones al respecto, aunque ya ni pertenezcan y extienden en alguna otra producción, y que supuestamente esa otra producción tuviera que llevar sus propias maldiciones, pero serían adjudicadas a este tema de Glee. Hay que decir también que no todos han terminado tan mal, muchos de ellos han logrado el éxito y tienen incluso algunos sus carreras como actores o cantantes. Pero como suele pasar, para recopilar una maldición solo se toman los hechos que la sostienen y se ignoran los que puedan contradecirlo. A esto se le llama sesgo de confirmación. Si te gustó el video y quieres saber más sobre maldiciones, supuestos hechos paranormales, ovnis extraterrestres, errores en la Matrix, y todo eso desde una perspectiva más objetiva, te invito a que te suscribas, actives la campana y te des la oportunidad de hacer investigación sin superstición. Soy César Buenrostro, el desmitificador, y este es mi canal Evidencia X Investigación.